Y mira, en este momento nos enlazamos con Atalo Mata, que está afuera del hotel Jacarandas en la colonia Atlampa, el cual fue clausurado tras el feminicidio de Katia Ramírez. ¿Qué dio Atalo? Adelante. Así es, Paco, muy buenos días. Pues sí, este hotel donde ocurrió un asesinato hace unos cuantos días ya fue suspendido, ya fue clausurado en sus actividades y pues por el momento las autoridades mantienen los sellos de suspensión. Y podemos ver aquí a mis espaldas en la imagen de Gerardo Juárez que este hotel Jacarandas en la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente en la esquina de Ricardo Flores Magón e Instituto Técnico Industrial en la colonia Santa María La Rivera, pues fue donde el pasado 12 de junio Miguel asesinó a golpes a su pareja, a Katia Ramírez. Fue muy sonado este caso y fue justamente en este inmueble en la habitación 404 de este lugar. Y el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, fue quien llevó a cabo la verificación en este hotel ubicado en donde ya mencionamos, en la colonia Atlampa. Y el personal de INVEA comprobó que el hotel no cuenta con un programa interno de protección civil debidamente autorizado. Y la alcaldía Cuauhtémoc procedió a suspender las actividades, colocar en todos los alrededores, esta es la parte del estacionamiento y donde fue también suspendido en sus actividades con estos sellos. Ya la alcaldía Cuauhtémoc tuiteó algo que vamos a ver ahí en pantalla, donde se informa que se dio a conocer que en ejercicio de sus atribuciones de verificación la alcaldesa ordenó y ejecutó por parte del INVEA la suspensión de actividades de este hotel jacarandas. Y pues será hasta nuevo aviso en lo que corren las investigaciones cuando en algún momento pudiera volverse a reanudar las actividades. Sin embargo, pues ahorita por lo pronto están los sellos en cada una de las entradas y de los accesos de este hotel jacarandas, donde pues como ya comentamos ocurrió un crimen y pues obviamente las actividades tienen que suspenderse para que las investigaciones puedan continuar y hasta nuevo aviso, Paco. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Talo.